Si tu lágrima fuera de tensio pelo Sería costura la de mi pañuelo Cuando piso esta tierra tú eres mi cielo No quiero tormenta en tu desvelo, en tu desvelo ¿De quién me acusas? Yo sabré defenderme sin un espada Sin un espada Puedo enseñarte lo único que es el amor auténtico El sinvergüenza Por haberme sentido preso en tu reja El sinvergüenza canta Mientras otros pretenden cortar tus alas Alguien pinta tu cara en ese lienzo que hay en mi alma De cada pincelada Yo soy de chico ¿Quién me lo impide? Yo soy así Y no voy a huir Déjate llevar Que me quedé dormido Para soñar De llevarme a tu vela No sientas miedo Que no tengo vergüenza Pero te quiero Pero te quiero Pero te quiero Que si yo fuera Lo que vince la gente Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Esa hora ¡Ah! La hierba buena, así me sabe la caña del pinto si suena, sobre una tabla que huele de la misma forma bajo mi piel. La hierba buena, la hierba buena, saben los besos de las nubias que llegan en febrero, gritan, que tu eres la voz delgadita, gritan, llename el oído. Que la hierba en un hombre, manche de verdes de grito, mil premios son dos palabritas, que bonito, que bonito. Se derrama el paraíso, en el patio de butacas, cuando María en un grito, aplaude con la boca una comparsa, en su garganta de ladrillos colorados. Yo quiero callar mi nombre, con el martillo de mi corazón, a ritmo de paso doble. En la orilla, con David, he soñado tantas veces con oírlo. Olé por cantar, olé por cruzar el mar, olé por seguir aquí. María de la hierba buena, la hierba buena. La hierba buena, la hierba buena, la hierba buena, la hierba buena. No llores, madre. 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 Soy pequeño, pero conmigo sobra. Nunca pude imaginar que mi propio padre. Nunca, fuera tan cobarde, y pintarás demorao, el cuerpo que le entregaste, hasta que el fin de vuestros días, os separe, os separe. No sé muy bien lo que siente, porque también he sufrido la ira roja y caliente de un hombre menos hombre que ese niño. Cada patada ha sido un año que he perdido, creciendo más de la cuenta. Y en cada golpe podido sabes que nadie lo que aparenta. He venido a ser herido de un cobarde que maltrata a mi destino. Golpes que aprendí para hoy poder decir, antes que maldante a ti, tienes que acabar conmigo. ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! Todos los futbolistas. Todos los futbolistas que tienden venir, se fueron de fiestas a casa de un jurador. Y metieron a mucha tira muy buena, pues celebraban su buena clasificación. López Ramonqueado. No lo asimia ni se ha invitado. Aquí en el Cádiz también quieren una fiesta. ¡Aquí lo ven! Niña por todos lados porque va bien clasificado. Niño. 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 Dicen que don Juan Carlos está muy contento, sabe que muy pronto un nuevo nieto tendrá y le podrá melombra a Lingo Redoño, Luis Jorge Pedro o Luis Vicente Sebastián. Niña, y no sean malos, igual que al van los manos, que con tantos niños no vean todo, piden a los comer a un poco, la infanta se queja con razón, dase una coneja. Tú sigue así con ese ritmo y cuando la metan no la saquen, que al niño moraño dejáis sin nombre con la humana. Si por vivir de mi cuento me llaman es sinvergüenza, si por sacarle promesión soy tachado de ladrón, dando otra razón pa' mi existencia, que no sé aprovecharme de tu amor. Yo lo digo levantando la cabeza, sinvergüenza, Tampillero, durante, poeta, delincuente del corazón. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Soy un calabarista del amor y mi diario mando por el sol de flor en flor y escribo en él nombres que no recordaré que voy a hacer si en mis palabras hay una mitad hecha de engaño. Ese soy yo, no quiero hablar y cambiaré cuando la muerte limpie mi pecado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!